Salimos en noche de fiesta a bailar Y nos fuimos a un gran cabarre Y ahí entre copas y copas los dos Bailamos el son sabroso Y mi novia me gritó así Mi novia que emocionada quedó Me dijo papi vamos a bailar Y en un pasillo de vacilón Bailamos el son Rico y sabroso pero bailamos el son Dulce y retoso Vamos a echar un pie que quiero bailar Vamos a echar un pie que quiero gozar Ay vamos, 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 vamos a echar un pie Un pie bien sabroso en el cachumbambe Vamos a echar un pie que quiero bailar Vamos a echar un pie que quiero gozar Yo sé que a ti te gusta mucho el mambo Yo sé que a ti te gusta el cha-cha-cha Ven a bailar Vamos a echar un pie que quiero bailar Vamos a echar un pie que quiero gozar Eh, puntillita, 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 mamacita Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Pero que pasa pa' nante y pasa pa' natera, pasa pa'l lado rico el chacucha, chacucha Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Anda Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Vamos a echar un pie que quiero bailar, vamos a echar un pie que quiero gozar Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a bailar con la mamá mía A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar Oye que rico, rico, bueno está, aquí está el saujo típico mamá A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar ¡Anda! A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar En un tiempo fue la bomba, ahora sabe usted que se está colando el cha-cha y ya tú ves A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar Y el cha-cha bueno es cosa sabrosa, báilalo mamá, cosa que goza, goza A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar Vamos a la rumba, vamos caballero, el cha-cha sabroso, que rico está bueno A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar A bañar un pie que quiero bailar, a bañar un pie que quiero gozar